Eso no pega, ni con tola ni con tolete Eso no pega, ni con tola ni con tolete Eso no pega, mi hermano, ni con tola ni con tolete Y coño, ya me lo dijo, que me ha buscado un paquete Pero mira, eso no pega, ni con tola ni con tolete Eso no pega, ni con tola ni con tolete Cholo, Cholo, está guindando La gente lo está mirando Ay, si Cholo se cayera La gente se lo comiera Pero mira, eso no pega, ni con tola ni con tolete Eso no pega, ni con tola ni con tolete Ahí va No, 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 no me ganas Si mi canción ya no hay nada, caballero, me lo digo, pero buscas un paquete, mira, no, no me gana mi canción, paquete, mira, 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 miren, 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 oye, mira, ni cola ni colete, que yo no tengo una, prevenso, prevenso paquete. Miren, 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 miren. Eso no pega, ni cola ni colete, eso no pega, ni cola ni colete. Entre Cholo y Chingalín mataron una novilla, solo se comprió la carne y Chingalín las costillas, pero mira pa' allá. Eso no pega, ni cola ni colete. Eso no pega, eso no pega, ni cola ni colete. ¡Miren, miren! Con cola ni colete, sabroso, ahá ya va, caballero, acá por raro. ¡Ah, vaya!